Esta noche no, esta noche Cuando me dices que voy a pasármelo bien Que voy a pasármelo bien Que voy a pasármelo No, 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 no No, 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 no Ven pa' acá pa' mi verita Más, te quiero y quiero más De lo que tú me das De cada mes hoy no te arrepentirás Te quiero y quiero más Y no te olvidarás de mí jamás En el amor No sé El corazón Es un traidor En el amor No sé El corazón Es un traidor Deje de aquí viendo agachado Hay que ser valiente y sincero Deje andar rogando agachado Hay que ser valiente y con esmero Vamos arriba Todos juntos Sí Toma milicia Toma milicia Cuando se enamores Y nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca llores Toma milicia Mini Cuando se enamores Y nunca, nunca, nunca Nunca, nunca llores ¡A la izquierda! ¡Marchando a la izquierda! ¡Y a la derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Y al centro! Te empieza a bailar y el ritmo que te traigo es bueno para ti Te enseñará bailando, levantando las manos, moviendo la cintura Y ese ritmo nuevo que traigo para ti Y va bajando, y va subiendo, dice Escapa, regresa, tu beso se lleva, en noches y lunas y sangre te queda Cuarta, tines y coletas, que estabas loca por paco Y exámenes y verano, vacaciones y de paco Y el recuerdo de su sombra, y el olor de su tabaco Y eres la chica de Andrés, y así dola de tantos Y eras la niña moderna, que nunca ha roto un plato Lola, nena de papá, no trabaja, pasa el rato Bares, pubs y discoteca, y así vuelan los años Las vueltas que da la vida, el destino se forna de té ¿Dónde vas, mala pérdida? ¿Dónde vas, triste de té? ¿Dónde vas, triste de té? Y un, dos, tres, tres Miguel de la Orquesta Fueron los buenos tiempos, la juventud ya se escapó Papá, vuelto arruinado, el dinero se escomó Pobre se encuentra en la calle, nunca nada supo hacer Y ahora quema su vida, en barra americana de siete a tres Dolores se llama Valola Y hace la calle hasta las seis Pues sin dinero en esta tierra Hay dolores al burdel Fuiste la chica de Azul Ahora eres la vieja verde ¿Cómo se forna la vida? ¿Cuánto vale lo que tienes? Las vueltas que da la vida, el destino se burla de té ¿Dónde vas, mala pérdida? ¿Dónde vas, triste de té? ¿Dónde vas, triste de té?